Empezamos con Ángela Aguilar. Ángela Aguilar decidió hablar a través de redes sociales y vaya que lo hizo. Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto. Porque esto no solamente es una imagen que ha estado circulando, esto también es algo que ha estado afectándome como profesional. Me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa ni se diga, con mi familia. Qué cara le puedo dar a mi familia, porque aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición. Y eso fue incorrecto de mi parte y eso fue mi error. Me duele tanto. Y por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso. Porque hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a todas esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es. En estos días he vivido lo que es y me parte el alma y me duele. Y eso es algo que nunca he estado consciente de. Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalo, limpia de cualquier cosa. Y hablar con mi voz, con mi música, que eso es lo que yo soy. ¿Me duele haber afectado mi imagen de esta forma? Definitivamente Ángela Aguilar hoy en la noche tendrá que ir a dormir y tendrá que decir exageré, exageré, exageré. Oye, si estaba fuerte la imagen o qué pasó? No, no era tan fuerte. Me parece una exageración lo que está sucediendo. Creo que estamos frente a una historia compleja en el sentido, no de lo que hizo o no Ángela Aguilar. Las fotografías no son tan fuertes. La violación a lo que dice ella de su privacidad a mí no me parece tan fuerte. Creo que aquí el asunto está y va más allá. Me parece que la cuestión es una familia, un padre y una madre que la están manejando y que no están sabiendo tampoco distinguir entre lo que es la hija y lo que es la artista. ¿Me entiendes? Algo así pasaba con Yuri en los ochentas. Cuando Yuri empieza a crecer, evidentemente ya no es la chavita de 12, 13 años que llegó a la Ciudad de México para querer triunfar, pero cuando ya triunfó y cuando quiere empezar a hacer su vida sentimental, su madre no se lo permitía, ¿no? Y por muchas razones, pues ahora sí que le ponía obstáculos para sus novios. Creo que algo así está pasando aquí, ¿eh? No, creo que Ángela Aguilar ha salido a decir lo que sus papás han querido que diga, ¿no? Yo no creo que esta chica vaya a dejar de vender discos o a llenar conciertos por la imagen que vimos. Era una imagen de un beso, nada más. Ella sacaba la lengua, estaba con el novio, que por lo visto, pues bueno, de alguna manera yo siento que este chavo quiso también hasta presumir con quién estaba saliendo, ¿no? No le pidió permiso para publicar la fotografía, ella seguramente no estaba enterada, ahí es donde dice que hay la violación a su privacidad, pero sí considero que esta reacción está fuera de sí. O sea, salir y decir es que me afectó emocionalmente, económicamente, mi carrera, mi imagen, mi todo. No sé, Ángela, creo que ahí sí no estoy de acuerdo. Creo que una fotografía de un beso no puede afectar una carrera como ella lo está poniendo, ¿no? Creo que ella está, sí, de alguna manera está diciendo las palabras de los papás. También hay que tener en cuenta la edad, ¿no? No, tiene 18 años. Sí. Y está educada como a la antigua, ¿no? Ajá. Entre haciendas y costumbres de los abuelos y de las tradiciones mexicanas de antes, entonces pues a lo mejor sí le está afectando la imagen, ¿no? Desde que esté en boca de, o en las redes sociales de todo el mundo. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo pienso que no. Yo pienso que no le afecta en su carrera, creo que esto no. No, no, que le afecta en su carrera, pero para nada, pues está en la edad de tener novio. Ajá, a ella puede ser que sí. A ella le refiero. O sea, a ella, pero creo que va más allá de la, te digo, va que creo que son los papás. O sea, aquí hablaron los papás. Nada más que estaba Ángel Aguilar enfrente, pero quienes hablaron fueron los papás. Los que se escandalizaron son los papás. Los que no están de acuerdo con la relación son los papás. Y es lo que ha trascendido, ¿no? Exactamente. Mejor si hubieras quedado callada, dice Corazoncita. Sí me parece, sí me parece mucho drama y sí creo que es exagere, exagere, exagere. Exagere, exagere, exagere. Sí, ¿no? Para mi punto de ver es como Selena y el papá no lo quiere, dice Valeria. Ah, la historia, ¿no? Ah, ahí esa historia también, claro. Finalmente terminó con... Por supuesto que todos la vimos en la película. En la película. Abraham Quintanilla no estaba de acuerdo en el novio que había decidido tener Selena, ¿no? Porque era músico, porque era como loco chontro y el cabello largo, ¿no? Y creía que no era el hombre adecuado y ella ya tenía 20 años y de todos modos el papá no estaba de acuerdo. Entonces, sí, es una historia creo que similar, este, creo que están queriendo obviamente tener muchísimo el control de Ángela de todo a todo desde su carrera, pasando hasta por quién se va a enamorar o quién va a ocupar el corazón de ella, ¿no? Ahora, cuidado, ¿eh? Porque en la historia también, por ejemplo, en el caso de Selena se casó en secreto. Ok. En el caso de Yuri se fugó, ¿no? Se fugó. Cuando vio la oportunidad... Pero aquí el problema es que parece que el que filtró las fotos fue el novio, ¿no? Sí, el novio lo... Seguramente ya cayó de su gracia. El novio lo posteó en sus close friends, es decir, los mejores amigos de Instagram, ¿no? No, gente allegada a él solamente, pero indignó, este, pues, porque no le pidió permiso de alguna manera, este, a Ángela, ¿no? Y él trabajaba... Es que es un poco similar la historia que nos acaban de decir de Selena, porque él trabajaba en la disquera de Pepe. Entonces había una unión, este, laboral, ¿no? De hecho, le habían preguntado ya a este chico y este chico había dicho, ¿cómo crees que voy a andar con Ángela Aguilar? Su papá es mi productor, su papá es mi jefe, me mata. Eso fue lo que dijo. Este, esas palabras se las tuvo que, se las tuvo que llevar el viento. Ahora, insisto, en la misma historia del mundo del espectáculo, hemos visto ya esta misma situación y lo que ha sucedido no ha sido algo positivo para los papás. En esas historias, los papás siempre han perdido, han perdido la confianza de sus hijos, ¿no? Y han hecho las cosas escondidas, pero las han hecho. Entonces, aguas, Pepe, aguas. No se le, no se le puede obligar, no se le puede prohibir demasiadas cosas a los hijos, porque luego, cuando, como además ya son independientes y ganan muy buen dinero, pues tiene la posibilidad de que ya me voy, me voy con mi lana, ¿no? Y claro. Entonces, aguas. Bueno, faranduleros, tenemos encuesta. Tenemos encuesta completamente en vivo. Tenemos ya también un super chat en naranja. ¿Qué crees que pueda calmar, qué crees que pueda calmar a Alfredo Adame? Dice la encuesta, más de 700 votos. El 55% dice el psicólogo. El 32% dice nada, no tiene remedio. Ajá. El 10% dice volver a las novelas y el 3% volver a casarse. Ok, y entonces va ganando.